¿Su nombre? ¿Su nombre de ellos? Mi nombre es... José Né Ángel Sarda, ya no es popular de Curacha de Cajamarca, del distrito Ocros, Cajamarca, Ocros, ya. Y el capatá es el culo que no hay que ver ahí. Tío. La aparición es Pariana Martínez, de Vilcas, que viene. Buenos días. La aparición es Pariana Martínez, de Vilcas, que viene. La aparición es Pariana Martínez, de Vilcas, que viene. La aparición es Pariana Martínez, de Vilcas, que viene. La aparición es Pariana Martínez, de Vilcas, que viene. Gracias. 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 Gracias.